MIGUEL COMPANY Y CECILIA TAITS Este es el reportaje de Carol Ruiz Tenía 16 en el cuello Me abrieron, sacaron 3, 3 de esos tumores para estudio Se me hicieron una colonoscopía Donde me encuentran 16 pólipos Entre un centímetro y dos centímetros y medio cada uno Después cuando vi el disco, pues la cosa fue bastante delicada Ese fue el diagnóstico que el profesor Miguel Compagny recibió hace 3 años En ese momento se negó a aceptar que el linfoma del manto se estaba apoderando de su cuerpo Cuando pasó, dije, bueno, aquí no más llevo, ¿no? Y voy a ver a dónde me consumo ¿Me consumo en Perú o me consumo en Cuba? Pero después que pasaron 5 o 6 semanas, empiezan unos dolores insoportables, ¿no? Entonces ahí fue que ya me quedan otras... no me quedan otras cosas, ¿no? Con terminar con la vida o entrar en un tratamiento y evitar los dolores Su disciplina deportiva lo ayudó a soportar 2 años y medio de riguroso tratamiento 8 quimioterapias, 45 vacunas y un doloroso implante de médula ósea Cuando me decidí a curarme, leí 560 páginas sobre esta enfermedad Este, vi muchos videos, vi operaciones de las que me iban a hacer a mí Las operaciones que me decían a mí, veía los videos No me asustaba, me alarmaba Yo me acuerdo cuando me hicieron la operación de la médula ósea, del reimplante ese Y cuando vi la operación, estaba medio desanimado Así, el ex entrenador se puso en manos de la medicina nuclear y la tecnología Para combatir el cáncer más agresivo que existe Hace un año le dieron la buena nueva del alta definitiva a través de una prueba del PET scan Ninguna normalidad de la enfermedad que tenía Este es un pequeño toco de una inyección que se ha colocado en algún momento Que no es ninguna cosa anormal, ¿no? Pero después todo está normal El PET scan le confirmó la presencia del mal y su avance Pero también guió a su médico en el tratamiento y su evolución Pero ¿de qué se trata esta herramienta tan sofisticada que ya está en el Perú salvando vidas? El tumor convencional te da un diagnóstico morfológico Forma, tamaño, ubicación Y el PET scan, además de darte el tema morfológico Te da también un diagnóstico molecular o funcional En el cual establece o te permite ver si la lesión que puede existir está activa o inactiva Esta garra que la convirtió en la mejor matadora del mundo La llevó a derrotar al mortal cangrejo, como ella lo llama En enero de este año la congresista Cecilia Tahir fue declarada técnicamente jurada Logré algo que muchas personas no han podido Y como te digo, cuando tú tienes la posibilidad de tener un diagnóstico Y que no solamente el diagnóstico, sino el resultado de que técnicamente estás jurada Es ganar la lotería Que Dios sí me ganó la lotería Es completamente difícil ese fin ¿Qué crees que hizo que tú lograras llegar a ese final, digamos, feliz? La fe Actitud Y no decaer a pesar que te deprimes Y por eso quiero salvar vidas El linfoma de Hodkin atacó sus ganglios Fueron necesarias siete sesiones de quimioterapia Pero nuestra subcampeón olímpica ya había escuchado hablar del PET scan Y buscó someterse a él La última vez que me tocó la radiación, la radioterapia Me mandaron como tres, cuatro meses Y cuando pasan todo el PET scan Tú puedes ver en tu cerebro si la herida se cicatrizó Hoy desde el Congreso lucha por una reforma en la salud Que permita a todos los pacientes de cáncer El acceso a esta tecnología La más avanzada del mundo Logra un análisis minucioso del cuerpo humano Tras aplicar una solución de flúor y glucosa Sustancia importante para atraer a las células cancerígenas Todo lo que es medio es actividad de la glucosa marcada con el clube radioactivo El colon se va marcando acá Pero vemos acá una imagen que no es fisiológica En este caso no veíamos nada en esta zona Acá vemos una actividad anormal El cáncer es artero Al principio no se nota nada Pero si nosotros podemos respirar Que está reproduciéndose células ahí Porque está consumiendo mucha glucosa Son los nidos de actividad metabólica Que le llamamos actividad de tipo neoplásico Sin ninguna molestia Y luego de 40 minutos Se obtienen imágenes reales del cáncer Esta máquina hace la gran diferencia Con otras pruebas clínicas Que no detectan la enfermedad Todos los pacientes que tienen un problema de cáncer Un problema oncológico Pueden tener acceso a esta herramienta Su seguro ya lo está permitiendo Estamos hablando del sí Estamos hablando de salud De seguros privados Y también de los seguros Que tienen los hospitales De las fuerzas armadas Este equipo es el único en su género Que viene operando en el Perú Ya ha salvado 2.500 vidas en tratamiento Ha tranquilizado a políticos, empresarios Y otros peruanos que han llegado hasta aquí Con una sospecha de cáncer Ya el paciente debe exigir Ahora, no todos los cánceres Se benefician de este método El médico sabe perfectamente Cuando debe utilizar esta herramienta Nosotros acá vamos a confirmar La agresividad del tumor Si el tumor se está extendiendo es agresivo Y si el tumor responde a un tratamiento Quiere decir, bueno, que estamos con buen camino El nuevo tomógrafo simulador Del primer centro radiooncológico de Oncosalud Diseña ese plan a través del recojo De imágenes tridimensionales En cualquier parte del cuerpo Este tomógrafo nos permite Mediante estos láser Poder ubicar el sitio exacto Donde se presenta el tumor Y donde se va a dar la radioterapia La precisión de este tomógrafo Se debe a que es multicorte De 16 líneas Haciendo una toma de imágenes completa Que permite visualizar la ubicación De los tumores Este tipo de evaluación volumétrica Nos sirve bastante Cuando nosotros encontramos un diagnóstico Un tumor Ya sea en el páncreas En el hígado Y entonces nos permite poder Ver su relación con los otros órganos La manera que está comprometiendo O infiltrando a otros órganos Este es un estudio de colonoscopía virtual Nosotros lo que hacemos es Una navegación a través del tubo digestivo Del colon Y poder ver si es que hay alguna lesión tumoral Que nos pueda dar indicios de un cáncer de colon Con estas imágenes se reconstruye digitalmente La anatomía del paciente Y como la tecnología avanza día a día Hoy hasta se pueden hacer simulaciones De radiaciones al tumor De manera virtual Con la información recabada Estamos viendo el área que vamos a tratar Estas son las áreas pélvicas ¿No? Podemos ver la vejiga Digamos pintado de verde En este momento Lo que hemos diseñado como refuerzo Es irradiar con mayor intensidad Un ganglio Entonces estamos viendo Que hemos cerrado los colimadores Hoja a hoja ¿Esas microhojas qué son? Son colimadores gruesos Que impiden el paso del haz de radiación Acá la máquina está simulando Digamos lo que haría con Digamos con la lesión Con el paciente Una vez trazado el plan del tratamiento Se procede a él En la actualidad El Perú cuenta con el acelerador lineal Trilogy Variant El segundo más avanzado mundialmente En los últimos 15 años Ningún centro Digamos privado Ha invertido Digamos en tecnología nueva El haz de tratamiento Ya no es plano Tiene diferente Digamos forma de modular Digamos con la intención De proteger órganos sanos Y evitar toxicidad Este acelerador de aliada Único en el país Tiene una precisión De 0.2 milímetros Con técnicas que permiten Tratar de manera inflada El tumor Bajo un sistema Que protege De la radiación A otros órganos Lo esculpe En 360 grados Y hasta considera La respiración del paciente Hay un equipo Que se llama Gating respiratorio Y lo que hace Es que puede Seguir La respiración Del paciente De manera tal Que solamente puede Radiar cuando está Expirando O expirando Además posee Un tomógrafo incorporado Que permite Corregir el tratamiento En tiempo real Comparando Con las imágenes Tomadas previamente Para la planificación Lo que yo hago Es superponer La imagen Que está en este pequeño Rectángulo El verde Digamos es Lo planificado Y lo adquirido Ha sido Lo naranja Lo que tengo que hacer Es correr Hasta el punto central En ese centro Para poder estar En el campo exacto Este equipo También trata Tumores cerebrales En pacientes Con trastornos neurológicos Que no pueden ser Sometidos a cirugía Esta Es la tecnología De alta calidad Que diariamente Derrota al cáncer Cuando este Es detectado aquí Para hacerse un examen Por temor Que salga Positiva La enfermedad Es un error Hoy en día La ciencia media Como le ha avanzado Bastante Que esta enfermedad Tiene su salvación Cuando es a tiempo La prevención Es lo más importante Se sabe que El 75% De casos Son detectados Cuando ya no hay Nada que hacer Mientras que El 95% De aquellos Detectados a tiempo Pueden ser curados Cecilia Taíde Y Miguel Compag Informan parte De esa estirpe De luchadores Que más allá De ser una estadística Dicen que Si se puede Que hay que doblegar Al temor Luchar esa batalla Con todas las armas Que la medicina Te da Para derrotar A ese silencioso Y veloz enemigo Que no distingue Sexo Ni condiciones Carlos Ruiz Me proporcionaba La siguiente información Me dice que Salud Tiene ya a su disposición Dos de estas máquinas El PET scan Está disponible En el hospital Rebagliati Y en el hospital Almenara Sin embargo Hasta la fecha No funcionan Porque por alguna razón Que desconocemos Y planteamos la pregunta Públicamente ahora No tienen los reactivos Que necesitan Para que operen Queremos saber Por qué Porque si usted Es asegurado de salud Tiene derecho A hacerse los exámenes En estas máquinas Vamos a hacer una pausa En día D Y vamos a regresar Con Venezuela Un país fracturado Y sin embargo Unasur Dice que ahí La democracia Se respeta Y le dieron el espaldarazo Al nuevo presidente Venezolano Maduro Vamos a regresar